Hace unos días la ministra Irene Vélez se lavó las manos al advertir que los aumentos en las tarifas de energía eléctrica que enfrentaremos los próximos meses son consecuencia única del fenómeno del niño. La realidad es que la incompetencia y falta de gestión de su ministerio tiene mucho que ver en estos aumentos que sufriremos en lo que queda del 2023. Aquí les cuento por qué. Primero, las sequías asociadas al niño causan un mayor precio en la bolsa de energía. Se ha estimado que por cada 100 pesos que suba el precio en la bolsa la tarifa cobrada al hogar puede aumentar hasta en un 3%. No obstante, el efecto final en las tarifas depende del grado de exposición a la bolsa de las electrificadoras. A mayor exposición, mayor aumento verán en las tarifas. Segundo, dado lo anterior se espera que en departamentos como Caquetá, Nariño, Quindío, Huila y Arauca, donde las electrificadoras tienen una exposición a la bolsa mayor al 30% y son públicas en su mayoría, las tarifas cobradas a los hogares presenten mayores incrementos. ¿Cuál ha sido la gestión del ministerio para aliviar esta situación? A hoy no hay ninguna solución concreta. Tercero, una de las razones que explica la alta exposición a la bolsa de algunas electrificadoras es la insuficiencia en la oferta energética. Los retrasos en la puesta en marcha de plantas de generación de energía por falta de acompañamiento del ministerio limitan la consecución de contratos de energía. Como resultado, la cantidad de demanda de electricidad se debe ser atendida a través de la bolsa. Incrementa. Cuarto, el pasado viernes se aprobó la adición presupuestal para el 2023, que incluye 1.17 billones destinados a cubrir los subsidios de energía y gas para los estratos 1, 2 y 3. Sin embargo, los recursos no van a alcanzar para los subsidios del segundo semestre del año. ¿Dónde estaba la ministra durante la sesión en la cual se aprobó esta adición? ¿Por qué no fue a luchar por el bienestar de millones de hogares colombianos? Quinto, la demora en los pagos de los subsidios de energía eléctrica por parte del gobierno ya ha causado importantes problemas de caja para las electrificadoras. ¿De dónde sacará la plata que falta? ¿Se terminarán aumentando las tarifas de los hogares de menores ingresos? Sexto, adicionalmente las electrificadoras tienen saldos actuales de más de 4 billones que no han sido recuperados. Productos de la opción tarifaria. El mecanismo que permitió congelar las tarifas del servicio en pandemia. Estos saldos no han sido cobrados, lo que ha agravado la situación financiera de varias electrificadoras y pone en riesgo la prestación del servicio. Séptimo, vale la pena recordar que estas alertas tendrían mayor impacto en los hogares del Caribe colombiano que actualmente son las que pagan las facturas de energía más caras del país. Lo anterior debido a la resolución de la CRE que permitió cobrar a los usuarios la energía de otras personas que roban. El cóctel explosivo que presenta el sector eléctrico es crítico. La amenaza que representa al fenómeno del niño es solo la cereza del pastel, pero es la falta de capacidades de la ministra la que afectará el bolsillo de millones de colombianos y que puede llevar al límite a varias electrificadoras del país. Necesitamos que el Ministerio de Energía genere un acompañamiento integral a los proyectos de generación que no han logrado comenzar sus operaciones, que agrupe la oferta de energía disponible y gestione para que esta energía cubra la demanda regulada que hoy está expuesta a la bolsa, que asegure el pago de los subsidios de energía en lo que queda de 2023 y que solucione con urgencia los saldos pendientes de la opción tarifaria.